Un rojo de la mamá, un rojo de la mamá, un rojo, ¿qué has sentido yo? Se me usa un borracho, pero soy mi buena gente Me canto con el botar, ni presumo de los dientes Hay veces que no hay dinero, pero me gusta la miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!